Y avanza en esto muy libre por derecho, viene el centro. El ánimo de la Perón se empata en el cierre del partido. En 93 Venezuela 1. Pero bueno, no lo pudo cerrar Venezuela. ¡Venezuela campeón! ¡Venezuela campeón! ¡Venezuela campeón! Un equipo que terminó el sudamericano y se daba el gusto de hacer 10 y 12 toques. Ahora 6 toques llegan seguidos. Nadie sabe por lo que pasamos, por lo que lloramos. Yo digo que fue una de las cosas por las cuales yo seguí jugando y mi inspiración era esa, pues darle lo mejor a mi familia. En cierta parte, pues me discriminaban por ser mujer. Pero cuando me iban a jugar, decían, no, yo le quiero un equipo. No, Sandra, ven acá, ven acá y tal. Nosotros nos damos con una idea. Nosotros nos quedemos ahí cuando el mundial se acabe. Cada vez que ustedes pierdan la pelota le están quitando la oportunidad de quedar campeón. El diálogo, el diálogo, el diálogo. El diálogo, el diálogo. 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 para Venezuela. Este no es la carta final de Venezuela. ¡De Venezuela!